Estamos frente a una caquistocracia, el gobierno de los ineptos, aquí lo que llama la atención es lo siguiente, al margen de los nombres, se acaba de reconocer al presidente electo de los Estados Unidos, se anuncia un nombramiento sin el plácito, eso no se hace, primero se solicita el plácito del país donde se va a representar, segundo, cuando al gobierno del presidente actual le queda un mes y 14 días, ¿por qué hacerlo en esta etapa y no esperar a que el 20 de enero asuma el nuevo presidente de los Estados Unidos? Tercero, siendo la embajada más visible, estratégica para México en el mundo, no se pretende designar a un embajador de carrera. Esta envoltura de confusiones marca el tipo de gobierno que tenemos en este momento. liderado la Secretaría de Educación, en un momento en donde están encerradas las escuelas, donde tenemos casi 37 millones de alumnos que no están asistiendo a clase, en 265 mil escuelas del país, 37 millones de alumnos en el sistema nacional y 2.1 millones de docentes. Si llegara en este momento una persona externa a México diría, explíquenme, cómo si el sistema de educación tiene grandes retos en este momento y la relación bilateral tiene unas grandes necesidades, ¿por qué hacer este movimiento de esta manera? Ojalá, por el interés de la educación, que es el interés superior de la niñez, se tomen las mejores decisiones. Y en el caso de la agenda bilateral, que se pueda atender lo necesario. Primero, no ha habido una visita de Estado. Segundo, en mi generación nunca había ocurrido que a las alturas de un presidente mexicano no había habido una visita de Estado. Segundo, no hay una agenda bilateral. Y la agenda bilateral tiene que ver con temas, evidentemente, uno, migración, dos, seguridad, tres, infraestructura, cuatro, medio ambiente, cinco, ojalá que se pueda potenciar, lo que se refiere a educación, ciencia, tecnología e innovación. Entonces, parecería que nuestro presidente no ha leído el mundo actual. Hubiese sido prudente esperar al cambio de presidente en los Estados Unidos para tomar decisiones. En el peor momento de la pandemia, relevar al secretario de Educación, en el cierre de una administración que le quedan un mes y cuatro días sin el benefacto previo. Explíquenme.